Anteayer fuimos a la fiesta de la empanada costera en Santa Elena. Estamos hablando de 2024. Siento como marplatense un poco de envidia porque esa fiesta es hermosa y lo más importante, más que sea linda o fea, tiene autenticidad de la gente de ahí. Sí, acá va a haber una fiesta por los 150 años de Mar del Plata y ya veo que vienen artistas de todos lados a actuar, pero no de Mar del Plata. Así que, bueno, lo felicito a Santa Elena, a sus gobernantes, a sus delegados porque han hecho, no tengo nada que ver con ellos, aviso, han hecho una hermosa fiesta, cada día la hacen más linda, lamentablemente cada vez hay más gente. Bueno, para ustedes no, obviamente que no, pero bueno, para el que vamos y que yo, por ejemplo, que fui desde la segunda, he ido. De hecho, acá voy a poner un video en el cual, como no había premios a la mejor empanada, decidimos con un amigo hacer el premio que consideramos justo en ese momento. Así que, bueno, gracias y muy lindo todo. Bueno, aquí estamos con el jurado, con el jurado de las empanadas que estamos tratando de... ¿Sale cuando es de Mariana? No es de nadie. Aquí estamos. Bueno, estamos en la... Ahí, ahí, ahí se presenta. Y eso no es tuyo. Qué lindo cuadro, es realmente impresionante este aplauso. Creo que ya tenemos como... Bueno, aquí estamos... Siete docenas de empanadas. Pero bueno, es factible que no coincidamos en gustos, pero bueno. De todas maneras, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La puntuación de las empanadas, y esto es verdad, no se lo crean, que esto no es joda, ¿eh? Acá está Mariana, que es de la parte de los postres, pero no importa, igual ahí viene a ser su apoyo moral. Y mi señora, que ella come cualquier cosa, ella le da piedra y come, así que no hay ningún problema. Justo en el momento, no cualquiera puede apreciar esta filmación, esto es para gente elegida. Estoy en condiciones de afirmar que la formoseña es bastante parecida al reto de las empanadas. Yo, para mí, la ganadora, para mí, yo que tengo aquí el Facebook, la de cerdo, cómodamente. Esta es la más rica. Esta es la mejor, cómodamente. La mejor. Una buena empanada. Felicitaciones, la vamos a poner en el Facebook. Pero cómodamente, ¿eh? Pero cómodamente, ganadores, ¿eh? Sí, 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 no lo le dieron muy bien. ¿Qué tapa usaron? Tapa Mar. Ah, tienen que usar sí o sí, Tapa Mar. Carles, comprar en cerdos, de prima, ¿eh? Y lo de tapar no tiene que ver por obligación. No, no, no. Le he dado, le he dado, acá está la chef. Felicitaciones. Yo le he dado, voy a poner el Facebook, fue la mejor empanada que comí. Probé todas. La mejor. La mejor, las más ricas son las de ustedes. Muchísimas gracias. Mira, sí, así es. Mira. Sí.